Hola, en esta presentación hablaré sobre las celdas de fabricación flexible y el uso de los robots en dichas celdas. Los objetivos de la presentación son por un lado conocer y diferenciar los diferentes tipos de fabricación industrial con el propósito de comprender las ventajas que ofrece la fabricación flexible frente a otros modelos de fabricación manual o clásica en función del volumen de producción. Además explicaré los elementos involucrados dentro de los sistemas de fabricación flexible y en concreto las celdas de fabricación flexible, así como la forma en la que se usan los robots dentro de estas celdas y su distribución. También mostraré algunas ideas al respecto de la comunicación de los robots con otros dispositivos como PLCs con señales digitales de bajo nivel dentro de la propia celda de fabricación. Al final de la presentación hablaré sobre las herramientas de simulación usadas para el diseño de celdas de fabricación flexible. Los procesos de fabricación pueden clasificarse en tres categorías atendiendo aspectos tales como su capacidad de producción, flexibilización, calidad, coste por unidad, etc. Los procesos de fabricación manual son realizados por operarios de forma artesanal o mediante maquinaria controlada manualmente. Su producción es baja, la calidad también suele ser baja por tratarse de trabajos realizados manualmente y difieren por lo general mucho de un producto uno de otro, pero en cambio tiene una gran flexibilidad para poder adaptar el producto. Todo esto hace que el coste por pieza sea muy elevado. La fabricación clásica mediante la maquinaria especializada tiene por lo general una producción y calidad de producto elevada, mientras que su flexibilidad para adaptarse a los cambios de producción es por lo general baja. Este tipo de producción consigue costes bajos de producción por pieza. Y luego por otro lado tenemos la fabricación flexible que combina los sistemas de fabricación flexible que permiten una producción media o elevada con una buena calidad y un coste de pieza medio o bajo. Pero que a diferencia de la fabricación clásica puede adaptarse a los cambios de producción porque la maquinaria está controlada por un ordenador y preparada o diseñada para estos posibles cambios. Así pues, si comparamos la fabricación flexible con la manual observamos que su productividad es mucho mayor, la calidad y el acabado de las piezas es muy superior. Además, es más seguro y rentable para largas series a pesar de tener un coste por pieza medio o bajo. Por otro lado, si comparamos la fabricación flexible frente a la fabricación clásica observamos que mediante la fabricación flexible seremos capaces de modificar y adaptar el producto a las necesidades del mercado y los cambios de la demanda. Producir productos similares, en este caso con la fabricación flexible es muy fácil. Por lo general tendremos un menor stock o producto almacenado en este caso, con lo que puede adaptarse la producción a la demanda manteniendo por lo general un coste de pieza medio o bajo. Por tanto, si nos centramos en los sistemas de fabricación o manufactura flexible observamos que existen tres niveles claramente diferenciados. Tenemos un primer nivel que en el que una máquina CNC o robot procesa un conjunto de piezas determinadas. Normalmente este podrá adaptarse a la producción de nuevas piezas o al hecho de producir piezas similares pero de diferente forma. Por otro lado tenemos la celda de fabricación flexible o manufactura flexible que involucra normalmente dos o más CNC o robots. En este caso las máquinas se coordinan para poder fabricar un aspecto específico del proceso de manufactura y por lo general el conjunto de máquinas se encarga de la fabricación de las piezas con características similares. Pero gracias a disponer varias máquinas el tipo de manufactura puede adaptarse enormemente. Este tipo de celdas incluyen normalmente estaciones de carga y descarga de piezas. Una celda carece de la visión global de producción centralizada por ordenador. De esto se encargan precisamente los sistemas de manufactura flexible que son en realidad un conjunto de celdas de manufactura flexible que permiten de forma genérica adaptar la producción de forma centralizada a los cambios de demanda y necesidades que puede producir un volumen medio de piezas. Obviamente la flexibilidad reside en el hecho de que las máquinas pueden reprogramarse para modificar su trabajo pero también siempre dentro de lo que estaba originalmente previsto. Si nuestros robots o máquinas TLCs no incluyen la posibilidad de fabricar una pieza de una determinada forma porque la herramienta no está disponible pues obviamente este tipo de manufactura flexible no sería capaz de fabricarla. Un parámetro que determina el tipo de maquinaria o sistema de manufactura que nos conviene usar es sin duda la producción. Si la producción de piezas es baja, estamos hablando de menos de, en este caso, de cien mil unidades, entonces es fácil que nos convenga usar una máquina CNC o un robot para la producción de estas piezas. En este caso, dado que tenemos un volumen de producción bajo, el coste por pieza suele ser medio o elevado, dependiendo. Pero por lo general tendremos una gran capacidad de adaptación. Por otro lado, cuando se trata de producción de lotes entre, en este caso, cinco o sea, cinco mil o doscientas mil unidades, antes lo he dicho mal eran diez mil, no cien mil, cinco mil o doscientas mil unidades de forma aproximada, pues suele ser más conveniente usar en este caso celdas de fabricación flexible para una o varias máquinas CNC o robots. En algunos casos se puede implantar todo un sistema de fabricación flexible si el volumen de producción lo justifica. En este caso, el coste por pieza suele ser medio o bajo, con gran capacidad de adaptación siempre y cuando estuviera planificado obviamente. Para volúmenes de producción elevados, estamos hablando ya de más de cien mil piezas, suele convenir usar líneas de producción específicas con la ventaja de tener un coste por pieza bajo, pero con poca capacidad de adaptación. Uno de los aspectos que más nos debe interesar en el ámbito de este curso, en el contexto de las celdas de fabricación flexible es el uso que hace los robots dentro de ellas. Estos se ven como una máquina CNC más, es decir, se trata de una máquina que permite manipular, mecanizar o realizar cualquier proceso de fabricación específico y que puede fácilmente reprogramarse y adaptarse gracias a sus múltiples herramientas o varios procesos de fabricación. En determinadas ocasiones, el uso de robots es mejor que las máquinas CNC especializadas, ya sea por su coste, flexibilidad o por otras razones. Por lo general, los robots estarán integrados junto con otras máquinas CNC o otros robots, vale, y ofrecerán un abanico amplio de fabricación de un determinado tipo de piezas. En ocasiones, los robots se usan simplemente para mover las piezas de una máquina a otra. En cualquier caso, se requiere de señales de sincronismo entre los diferentes procesos para un correcto funcionamiento y esta coordinación se suele llevar a cabo mediante PLC, de forma que las máquinas estarán interconectadas normalmente mediante señales directas o buses de comunicación industriales. Existen diferentes distribuciones de las celdas de fabricación flexible con robots. En este caso, por ejemplo, centralizado, en línea o móvil. En la de las primeras opciones, el robot es el elemento principal de la celda y a su alrededor dispone de un equipamiento necesario formando un círculo semicírculo. En la distribución en línea, una cinta transportadora lleva el producto y el robot o robots realiza las operaciones a los lados de las cintas transportadoras en serie. Y en una distribución móvil, el robot puede moverse ya sea libremente o mediante una cinta transportadora dentro de la propia celda de fabricación, disponiendo de un espacio trabajo mucho mayor y pudiendo transportar las piezas de un sitio a otro dentro de la propia celda de fabricación flexible. Todo robot industrial tiene asociado un armario de control. Este armario se encarga de coordinar los movimientos del robot y atender a las señales digitales para el control local del proceso. También usan buses de campo industriales cuando la información a transmitir es algo más que una simple señal digital. Bajo un punto de vista de la arquitectura de control, los armarios de control pueden actuar como controladores, pero también pueden verse como dispositivos en el que otros dispositivos de más alto nivel, por ejemplo, en este caso, un PLC, son los que gestionarían los movimientos del robot. Por este motivo dentro de los sistemas de fabricación flexible existen diferentes niveles de comunicación. En el nivel más bajo está el robot con sus señales de entradas y salidas, que junto con el controlador del robot permiten controlar el proceso a nivel local. Posteriormente para cada celda de fabricación flexible suele haber un PLC asociado que gestiona y controla la producción de la celda. Estará compuesta por otros robots, máquinas, etcétera, estaciones de carga y descarga. En los niveles superiores se dispone de ordenadores de oficina que monitorizan toda la planta y estos tienen acceso al exterior mediante internet y son los que coordinan toda la producción. La velocidad de respuesta de los diferentes niveles de comunicación es cada vez más lenta conforme subimos en esta pirámide. Partiendo de tiempos por debajo del milisegundo en el primero de los niveles, a tiempos de respuesta de segundos e incluso minutos si tenemos que acceder a grandes ficheros de información. Al mismo tiempo la cantidad de información que usa el nivel inferior son de pocos bits frente a los niveles superiores que estamos hablando de megabytes o incluso más. La seguridad en los robots es un aspecto fundamental que debe ser tenido en consideración. Deben cumplirse unos protocolos y exigencias que permitan detener el robot en caso de ser necesario. Por todo ello, las celdas de fabricación flexible cuentan o suelen contar con elementos que permiten garantizar la seguridad a través de señales digitales o incluso buses de campo. En estas imágenes vemos algunos ejemplos de cómo se puede detener un robot con diferentes elementos de seguridad. Vemos por ejemplo un mando de control que podría detener el robot, barreras de seguridad o setas de emergencia que son elementos típicos que encontraremos alrededor del robot. Para finalizar quisiera hablar también del uso de las herramientas de simulación en las celdas de fabricación flexible para detectar posibles cuellos de botella en la producción, mejorar la flexibilidad y poder corregir posibles problemas. Existen fundamentalmente dos tipos de simulaciones, las discretas o de eventos discretos que se encargan de simular colas y flujos entre los diferentes procesos como es el caso del programa visual components que se especializa en el diseño de fábricas desde una perspectiva más general o simcat que es otro programa que permite usarse para ejecutar simulaciones discretas. Por otro lado tenemos las simulaciones continuas que se encargan de simular lo que sucede durante el proceso de fabricación centradas principalmente en la programación de los robots y en aspectos tales como la sensorización, la detección de colisiones o la planificación de movimientos. Pueden usarse para el diseño de celdas de fabricación flexible pero por lo general a pequeña escala. No suelen estar optimizadas para la simulación general de un sistema de fabricación flexible como es el caso de las herramientas anteriores que he mencionado. Para las simulaciones continuas podemos usar herramientas que ofrece cada fabricante como es el caso de robot estudio en el caso de ABB o KUKA sim en el caso de los robots KUKA o podríamos utilizar simuladores genéricos como copelesim, gazebo, entre otros. Bien, en esta presentación he introducido las celdas de fabricación flexible y el uso de los robots dentro de estas. Muchas gracias.